Según el reporte de este martes 30 de marzo, está la situación en la zona sur por COVID-19. Pérez Celedón registró 25 casos más para 1,437 activos, 2,367 recuperados, lamentablemente 78 fallecimientos y un acumulado de 3,882. Corredores, 3 casos más para 1,091 activos, 2,141 recuperados, 51 lamentables decesos y 3,283 acumulados. Colfito registró 2 más para 610 activos, 1,209 recuperados, 13 lamentables fallecimientos y 1,832 acumulados. Buenos Aires sumó un caso más para 417 activos, 721 recuperados, 43 fallecimientos y 1,187 acumulados. Cotobrus no sumó a la lista, tiene 562 activos, 527 recuperados, 8 lamentables decesos y 1,097 acumulados. OSA registró 8 casos más para 422 activos, 697 personas recuperadas, 33 lamentables fallecimientos y un acumulado de 1,152. En total tenemos casos nuevos, 39 activos, 4,539 recuperados, 7,662 fallecimientos, 226 lamentables y un acumulado de 12,427.